Ahora va a terminar el año, y va a empezar el otro, y no se ha empezado la carretera. Bueno, y a fin de cuentas, ¿cuándo la van a comenzar? A ver, Diosdado. ¿Cuándo van a comenzar? Yo le presento el punto de cuentas penal que lleguen. No, te me presentas tú con el gobernador, los dos. Los dos. Henry y tú. Los dos se me presentan. El gobernador con el proyecto que él presentó, y tú con el otro. Ahora yo voy a ver cuál es la diferencia que hay. Tú me dices que el proyecto que hizo el equipo tuyo llegó a cuánto, Diosdado? 72 millones aproximadamente. 72 millones, y Henry dice que 40. 27 kilómetros, 40 millares. 27 kilómetros. Que fue el compromiso suyo. ¿Cuántos kilómetros levantó el equipo tuyo, Diosdado? No, no, la distancia es la misma, la misma carretera. 27, ¿y por qué la diferencia es tanto de 40 a 72? Es que precisamente ahí, nosotros podemos chequear. Bueno, pero es una diferencia importante, no es cualquier cosa, es casi el doble. ¿No es el doble? ¿Ve? Entonces habrá que ver quiénes hicieron el proyecto aquí, quiénes hicieron allá. A lo mejor el que hizo Henry es más modesto, no lleva asfalto. ¿Es asfalto la carretera? Es asfalto y por supuesto tiene que tener las obras de arte. ¿Obras de arte? Sí, que son los cajones de paso, etc. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá el presupuesto sea el que presentó Henry, ¿verdad? Ahorrativo. ¿No será que haya ahí un exceso, Diosdado? Ahora, Diosdado, este... El proyecto que hizo el gobernador. Tú como ministro estás en todo tu derecho y en tu deber de revisarlo. Ok, pero bueno, lo revisaron. ¿Ustedes lo revisaron? Sí, claro, sobre la base de ese trabajador. Entonces sobre la base de ese trabajador, y entiendo que hicieron que es que no estaba completo. Entiendo, ¿verdad? Es exactamente así, o sea, no... Bueno, eh... Pudiéramos decir que algunos cálculos no estaban ajustados a los precios que en realidad están ahora. Ajá. También pudiéramos pensar que hay gente interesada en inflar los costos, ¿verdad? Uno pudiera pensar también eso. ¿Ah? ¿O no, Diosdado? Sí, seguro. Ajá. La mano de obra, los costos... Yo me he conseguido con casa. En que a uno le piden 100 millones y resulta que la obra...